Buenos días después de este puente de cuatro días. Para muchos casos fue laborable el lunes. Para nosotros, como saben, lunes y martes seguimos leyendo artículos de la Constitución. Y hoy en la Constitución de todos empezamos con el artículo 31, dividido en tres partes, segundo artículo de la sección segunda de los derechos y deberes de los ciudadanos, y empezamos con el apartado primero. Primero, todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo, inspirado en los principios de igualdad y progresividad, que en ningún caso tendrá alcance confiscatorio. Dos, el gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía. Tres, solo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de calarte público con arreglo a la ley. Bueno, un artículo de esos que, entre nosotros, a algunos les da un poco la risa. Una cosa es la teoría, otra la realidad. Seguimos. Gracias. Gracias.